Yo pienso que eso no está tan mal, al final el protocolo y todos los sistemas el usuario no le deben de importar, creo que es como un drenaje o algo así, suena feo porque nosotros somos técnicos y nos enamoramos de eso, pero realmente yo pienso que el tema no es tanto la difusión con el público en general, sino más bien con los operadores de las redes y con la parte del gobierno. Nosotros en el gobierno, por ejemplo, hemos recibido cero comunicados en los últimos siete meses, que es lo que yo llevo ahí trabajando, de organizaciones explicándonos qué está pasando con la escasez de direcciones IPv6. Lo que sí vemos mucho y con mucha preocupación, perdón, con la escasez en IPv4, lo que vemos con mucha preocupación es que la escasez está produciendo un costo para los usuarios y que eso inhibe el crecimiento de la banda ancha de alguna manera. Muy bien, vamos con la presentación de Pablo Hinojosa, precisamente contestando a todas estas preguntas generales que vamos a dar, antes de entrar ya con las preguntas particulares y con la interacción con Twitter y Facebook. Bueno, no todas las preguntas, pero algunas. Y bueno, la idea de la presentación, si sirve de base para la discusión, es muy cortita. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver primero cuál es el estado del espacio de direcciones IPv4. Le llamé a esta diapositiva, no es más que un hasta luego. Tenemos que a junio del 2009 hay 30 barra 8 pendientes. Alguien de ustedes no sabe qué es un barra 8, es como la unidad más grande de distribución de bloques de direcciones. Dentro de un año, yo creo que Ayana, o esta función que realiza ICANN, la organización donde yo trabajo, que es la que tiene los bloques a nivel global, la alberca más grande y que después se va redistribuyendo regionalmente y después localmente. Entonces, para el próximo año, Ayana distribuirá los últimos bloques barra 8 de IPv4. Y esto significa que en un año más, las siguientes capas regionales terminarán de distribuir las últimas direcciones IPv4 que quedan. Bueno, hay ahí un contador, nos queda el 11% del espacio de direcciones IPv4. La siguiente. Entonces, es como las golondrinas, no es más que un breve adiós. Es un hecho que las direcciones IPv4 asignadas se mantendrán disponibles para su uso. Lo que sí es que las nuevas conexiones no podrán acceder a direcciones IPv4. Requerirán IPv6 o tendrán que conectarse por otros medios, que argumentaré en esta presentación, que no son los más apropiados. Este es un argumento, ojalá que los logre convencer de por qué no utilizar NAT. NAT es una tecnología que supongo que si todos ustedes son técnicos, yo no. La idea es que la tecnología reescribe la dirección IP de una PC y la cambia por una que es compartida por varias computadoras. Para que esto suceda, el NAT tiene que entender el protocolo de comunicación entre la PC o el equipo y el servidor. Entonces, este es una especie de argumento que platicando dentro de ICANN, llegamos así como, bueno, esto es lo que queremos proponer como NET-NAT. Si el protocolo no es conocido, entonces la comunicación se rompe o se realiza a través de uno conocido. La introducción de nuevos protocolos solo puede ocurrir si el NAT es actualizado. Por lo tanto, esa es la lógica de esta presentación, introducir nuevos servicios es muy caro y complicado. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que el NAT es más barato y más sencillo. La siguiente. O sea, las direcciones únicas son más baratas y ese es como el punto que queremos hacer. Resulta más fácil y más barato cuando la red no tiene por qué entender los protocolos de comunicación. Y PV6 permite que cada equipo tenga su propia dirección y es un espacio bastante amplio, lo suficiente como el que no se nos acaben las direcciones en el corto plazo. Y por eso no se requiere implementar NAT, que es más caro. Y entonces, en el largo plazo, la idea es lograr una transición eficiente a PV6. ¿Cuál es la situación en México? Ya Gustavo hizo una breve descripción. Yo voy a complementar sus datos. Hay 21 millones de direcciones IPv4 asignadas, cerca de un y medio barra 8. Cada barra 8 son alrededor de 16 millones. 14 barra 32 de PV6 están asignados a ISPs y universidades en México. O sea, nada. Y un barra 48 de PV6 está asignada al Banco de México. De esto habló Gustavo hace ratito. La siguiente. La forma que nosotros en ICAN usamos para ver el estado actual de IPv6 tiene que ver con los números autónomos AS. Si alguien no los conoce, pregúntenle a alguno que está al lado, porque yo tampoco. Pero bueno, la idea es que los números AS reflejan como la unidad de red y a través de esas establecen los mapas de ruteo. Pero bueno, existen 236 sistemas autónomos en México y generalmente estos los tienen grandes ISPs o grandes corporativos o las universidades únicamente. Eventualmente todos estos redes requerirán IPv6. Entonces, de estos 236, solo 15 tienen direcciones IPv6. Si quieres vamos a la siguiente. Entonces, de esas 15, 9 no están activas. No resuelven. Y 6, sí. Entonces, eso quiere decir que de las 236 redes que tenemos en México, solo 6 están activas en IPv6. Esta es una diapositiva que me gusta. Tiene que ver con el tráfico de IPv6 en México. Esto es muy común, no es como síntoma malo en México. Pero se puede ver, la parte azul es IPv4 y la parte roja es IPv6. Esto es el tráfico en el sitio web de ICAN. Entonces, ahí pueden ver un pico en marzo del 2009 por la reunión de ICAN. En la reunión de ICAN tuvimos IPv6 y esto marcó un gran pico en el tráfico de IPv6 en el sitio web de México. Lo cual es muy bueno, pero habrá que ver en ese pico cuántos eran mexicanos y cuántos eran de los que vinieron aquí y utilizaron IPv6 en la red que tuvimos en la reunión. Les dejo yo la presentación porque después vienen las referencias que utilicé. Y entonces, un poco la base de la discusión era como net-net y cómo lo hacemos para entrarle de lleno. Vamos con la siguiente pregunta que también es abierta. ¿Cuáles son las diferencias principales entre IPv4 e IPv6? ¿Alguien quiere contestarla? Hola, hola. ¿Escuchan? Disculpen, una intervención. De acuerdo a la presentación que hizo Pablo, habla Harold del Task Force, ¿cuál es la resistencia real del por qué IPv6 realmente no se emplea, no se utiliza hoy en día? Finalmente, hay publicados por organismos que argumentan, comentan en base a datos crudos que el direccionamiento...